... Para nosotros, primero, estoy en representación del Gobierno Provincial y del Ministerio de Seguridad, el cual depende en forma directa la defensa civil y está el área de bomberos voluntarios bajo nuestro control. Y, por supuesto, es un momento muy importante porque, bueno, Salto de las Rosas es un cuartel que ha venido con una trayectoria muy importante. Hoy, con esta escalera que trae e incorpora el sistema de respuesta de emergencia del Departamento de San Rafael, es un adelanto muy importante ya que le da acceso a, precisamente, responder emergencia en los edificios donde la escalera le permite acceder rápidamente y hacer un combate directo con el fuego. Es también un momento para destacar que, pese a los problemas que hay de algunos embates que ha tenido de desafiliación el cuartel de Salto de las Rosas, ha seguido siendo apoyado por el Gobierno Provincial y, bueno, le permite estar... Nosotros decimos que Salto de las Rosas, junto con el cuartel de bomberos de cuartel central de San Rafael, son un poco los guardianes del sur mendocino. Entonces, para nosotros, el crecimiento que ellos tienen es muy importante porque aumentamos la capacidad de respuesta para la población, en este caso, para San Rafael. La Fundación SPAI hizo vínculo con nuestra institución, con el Cuerpo de Bomberos de Luján, el cual es la sede principal de la República Argentina, y en un trabajo en conjunto entre la Comisión Directiva, Cuerpo Activo, y, por supuesto, integrante de la Fundación SPAI, se designan los cuarteles, que son los que van a recibir en primer momento la formación, que es la capacitación, y después se hace el nexo para ver la posibilidad de conseguir elementos, y entre eso, indumentar y equipamiento personal, y unidades para equipar los cuarteles de bomberos. Que, estratégicamente, es la primera vez que podemos contar con una herramienta tan importante porque no solamente sirve para trabajo de rescate en altura, sino también para todo tipo de siniestro que pueda directamente ser convocada y poder trabajar operativamente.